En 2022, se cumple el quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Durante este lustro, ambos países han cosechado logros fructíferos y sustanciales en su cooperación política, económica, comercial, cultural y educativa. En noviembre de 2017, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano y caribeño en participar en la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Ambos países han desplegado una amplia cooperación en materia económica, financiera, agrícola, turística, marítima y de transporte, entre otros campos, suscribiendo la fecha de hoy más de 60 acuerdos de cooperación. El Banco de China, uno de los bancos con mayor nivel globalizado e integral del mundo, dispone de sucursales en diversas partes de China y en 62 países y regiones del extranjero. Tan temprano como en 1987, el Banco de China ya abrió su oficina de representación en Panamá e instaló allí su sucursal bancaria en 1994, cuyos principales negocios son operaciones empresariales, individuales y transacciones financieras extraterritoriales. La sucursal del Banco de China en Panamá, la única institución financiera comercial que ha establecido China en Centroamérica y el Caribe, ya lleva más de 30 años trabajando en el mercado panameño y mantiene excelentes vínculos de cooperación con los departamentos gubernamentales, entidades financieras y clientes empresariales locales, contribuyendo no sólo al impulso del intercambio económico comercial entre China y Panamá, sino también al fomento de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la región latinoamericana y caribeña. En el futuro, la sucursal del Banco de China en Panamá, aprovechando plenamente la privilegiada posición geográfica de Panamá, así como sus ventajas en cuanto a la libre circulación de dólares, operaciones extraterritoriales y tributos, fortalecerá incesantemente su capacidad de gestión y administración para convertirse en el centro de proyección y administración del Banco de China en Latinoamérica y el Caribe. Hola Lu Yang, bienvenida al programa de Mirada Económica. Hola, presentadora. Les saludo desde Ciudad de Panamá. Es un placer para mí poder estar aquí junto con nuestra audiencia de CGTN. Bueno, en primer lugar, ¿podré presentarnos la trayectoria de desarrollo de la sucursal en Panamá del Banco de China y qué tipos de servicios ofrece la entidad a sus clientes panameños? Bueno, en el año 1987, el Banco de China estableció una oficina representativa aquí en Panamá. Y luego, siete años después, en 1994, la oficina representativa se convirtió oficialmente en una institución operativa. Así se fundó la sucursal de Panamá. Justamente, en el mes pasado, celebramos el 28 aniversario de su fundación en el país. Desde un principio, nos dedicamos a prestar servicios financieros a los intercambios económicos y comerciales bilaterales entre China y Panamá. En cuanto a los productos y servicios que podemos ofrecer, tenemos la división de Corporate Banking, que es mi departamento. Ofrecemos servicios para los clientes cobrativos. Tenemos productos tales como apertura de cuentas, manejo de efectivo, emisión de cartas de garantía, financiación para comercio, term loan, RCF, project finance, especialmente en la forma syndication. Tenemos también una división para individuales. Por ejemplo, un individual puede venir al banco para abrir cuenta, hacer cambio de moneda, especialmente manejamos como el cambio de minbi, entre otras monedas, solicitar cartas bancarias y también puede solicitar un préstamo hipotecario. Además de estas divisiones, también tenemos una otra que se dedica a transacciones entre instituciones financieras así como los productos como derivados financieros. Desde el año 2012 y 2013, la Casa Madrid de Banco de China ha dado mayor responsabilidad a la sucursal de Panamá, ya que pensaba que la infraestructura y cuerpo de talentos de la sucursal han crecido con los años y era capaz de cubrir un mercado más grande. Poco a poco, pusimos nuestra mirada hacia toda América Latina. Ahora, en países como Brasil, México, Perú, Chile, Argentina, donde hay otras sucursales del Banco de China, brindamos servicios financieros a los clientes junto con las sucursales locales. En otros países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Cayana, Uruguay, donde no hay sucursales locales del Banco de China, la sucursal de Panamá nos conectamos directamente con los clientes. Es decir, Banco de China, la sucursal de Panamá, somos un banco chino-panameño con perspectiva regional. El Banco de China ha establecido sucursales en muchos países y regiones del mundo, incluido Panamá. ¿Cuál es la aspiración original del Banco de China al establecer una sucursal en el país centroamericano? Es decir, ¿cómo interpreta usted la necesidad e importancia de acceder al mercado panameño? Exactamente. El banco ya tenemos sucursales y subsidiarias en 62 países y regiones. Entre ellos, la sucursal de Panamá es uno de los con más larga historia de operación. Y para mencionar la importancia de entrar en el mercado panameño, el país goza de una ubicación geográfica muy importante, que no solo une a las dos partes continentales de América, pero también conecta el Océano Pacífico y el Atlántico. Es un país que puede influir significativamente el mercado, o sea, el comercio internacional. Aparte de eso, la economía panameño ha mantenido un ritmo rápido de crecimiento durante los últimos años y ha llegado a ser una parte relevante en el mapa mundial de comercio. Y banco de China siempre tiene la tradición de manejar los productos y servicios financieros en la área de comercio internacional. Por supuesto, tenemos que estar en presencia en este punto de encuentro cultural y comercial. Además, Panamá es muy abierto para compañías extranjeras. Les ofrece oportunidades y elabora políticas muy favorables para facilitar sus inversiones. Por ejemplo, hace unos años desarrolló un régimen que se llama SEM, Sedes de Empresas Multinacionales. Bajo este régimen, las empresas multinacionales pueden establecer en Panamá la casa matriz o sede regional para prestar servicios administrativos, técnicos y financieros a sus subsidiarias o sucursales que se encuentran en otros países. Así, permiten que la empresa pueda causar de recibir incentivos fiscales, laborales y migratorios y poco a poco optimizar su estructura laboral. Hasta hoy en día, se ha emitido 181 licencias de SEM en Panamá, generando más de 7.800 empleos y más de 3.000 millones de dólares en aportes a la economía nacional. En mi opinión, los empresarios o bancarios, banqueros como nosotros, ustedes pueden tomar este país como un punto de partida. Desde aquí, pueden conocer poco a poco los diversos aspectos de esta magnífica continente y fortalecer la confianza en la región. A medida que comprendemos mejor la región, habrá más oportunidades para intensificar la cooperación. Bueno, sabemos que el Banco de China ya lleva más de 30 años consolidándose en Panamá. ¿Qué valor ha aportado al desarrollo económico local y cómo ha sido su integración en la sociedad panameña? ¿Cuál es la consideración del Banco de China sobre las operaciones localizadas? Buena pregunta. Desde el inicio, el Banco siempre ofrece a nuestros clientes soluciones financieras integrares al mismo tiempo de contribuir al desarrollo económico y social de Panamá. Durante los 28 años de operación en el país, venimos aumentando la inversión de fondo en el mercado local. Participamos en proyectos de comercio, de importación y exportación, también en bienes raíces, en infraestructura, puentes como carreteras y otros proyectos. En cuanto a la localización, si veamos el desarrollo global de los principales bancos internacionales, al comienzo de su internacionalización a menudo siguieron a sus empresas nacionales para llegar a ser globales. Y lo mismo ocurre con los bancos chinos. Sin embargo, como Banco de China, hemos formado otra tradición en la operación en el extranjero durante muchos años. Es decir, con los pies en la tierra. O sea, hacer lo que hacen los locales. Por ejemplo, en Brasil, bailamos samba. Y en Argentina, bailamos el tango. Y cuando vamos a Cuba, bailamos salsa. Nuestras instituciones de banco de China en todo el mundo no solo atiendan a empresas chinas, sino que también prestan atención a los clientes locales y cubren sus responsabilidades sociales correspondientes. Por ejemplo, en el año pasado, en la sucursal de Panamá participamos en una syndication. Esta syndication es especialmente para la construcción y operación de una planta de generación de electricidad a base de gas natural en la provincia de Colón de Panamá. Este proyecto agregará una generación de carga base significativa al sector de energía de Panamá. Va a ser un paso fundamental para el país en su intento de reducir la huella de carbono de su combinación de generación. Al mismo tiempo, aumentará la capacidad firme necesaria para resbordar la red intra-electrónica. Al ser construido, será la central térmica más eficiente del país hasta la fecha, permitiendo que el país continúe su camino de transición energética. También es un proyecto no tan pequeño, pero muy lindo. Además de eso, siempre desempeñamos un papel importante de ser coordinador de relación cooperativa bilateral. Por ejemplo, provocamos firmemente entre los empresarios panameños las exposiciones y ferias chinas. Les invitamos a participar en estas ferias y exposiciones. Creo que eso ayudó enormemente a que los empresarios panameños se integraran a la cadena global de capital, de industria y también de valor. Bueno, es bien sabido que Panamá es uno de los centros financieros del mundo donde se registra un mayor número de bancos y otros tipos de instituciones financieras. Si añadimos los bancos en otros países de la región, el número sería aún mayor. En comparación con ellos, ¿qué ventajas cree usted que presenta el Banco de China? Bueno, tiene toda la razón. El mundo financiero es grande y los jugadores en este mundo es múltiple. En comparación con sus pares internacionales, creo que el Banco de China cuenta con oportunidades estratégicas de desarrollo. Para fines del año pasado, el volumen de comercio bilateral entre China y América Latina alcanzó los 400 o 500 mil millones de dólares, un aumento de más de 40% interanual. China se ha convertido en el mayor socio comercial de Panamá y en México y el comercio, o sea, el volumen de comercio bilateral entre China y Brasil ha aumentado un 37% en el año pasado. Es decir, China y los países latinoamericanos son altamente complementarios. Ambas partes enfrentan desafíos comunes de transformación y desarrollo social. Además, ambos tienen la visión para brindar una vida mejor para sus residentes. Por eso, existe un gran potencial para la cooperación futura. En comparación con sus pares locales, como un banco internacional, Banco de China tiene canales más amplias de financiamiento, diversificado y una rica experiencia en operaciones bancarias internacionales. Lo que puede reducir los costos de financiamiento para los clientes locales. Al mismo tiempo, pueden diseñar una mejor estructura de financiamiento basando sus buenas prácticas en otros países. En comparación con otros bancos chinos, Banco de China es un líder absoluto en negocios en el extranjero. En primer lugar, la escala de los activos en el extranjero, el banco supera un billón de dólares estadounidenses, un ligeramente menor que el PIB de México y significativamente superior a sus pares chinos. En segundo lugar, ya tiene 93 años de historia de operación en el extranjero y han servido durante mucho tiempo como un banco profesional de divisa y comercial de China. Así que cuenta con, como he dicho antes, equipo de talento internacional y una cultura corporativa. Y está especialmente familiarizado con América Latina. Por ejemplo, muchos de nuestros colegas han estudiado o trabajado, vivido en Brasil, en Chile, en México, Colombia, Perú, Cuba y otros países de la región. Por esta razón, es más probable que el Banco de China acepten los modelos de financiamiento específicos en América Latina, como el fideicomiso y los diferentes modelos de APP que otros bancos. Bueno, y este año se cumple el quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Sabemos que el Banco de China siempre ha presidido la Cámara de Comercio de Empresas Chinas en Panamá. Usted también ejerce como secretaria de dicha Cámara de Comercio. ¿Podría compartir con nosotros los logros obtenidos por China y Panamá en su cooperación económica y comercial en los últimos cinco años, después del establecimiento de sus relaciones diplomáticas? Sí, por supuesto. La Cámara de Comercio de Empresas Chinas en Panamá se fundó en el año 2000. Pues desde entonces ha mantenido una buena relación cooperativa con la sociedad local junto con sus miembros. Han venido durante estos 22 años protegiendo los derechos e intereses legítimos de las empresas miembros, asumiendo la responsabilidad social, esforzándose por consolidar y desarrollar las relaciones económicas y comerciales entre China y Panamá. Como sabemos, China y Panamá se establecieron relaciones diplomáticas oficialmente en el año 2017. Pues son totalmente diferentes la etapa anterior y la etapa después de ese año. Pues antes, antes de aquel entonces, la cooperación económica entre China y Panamá estuvo a un nivel muy bajo. Pero se ha mejorado bastante la situación durante los últimos cinco años. Las empresas chinas de la Cámara han fortalecido confianza en el mercado y construido consenso con sus socios locales durante los últimos cinco años. Incrementaron la inversión en una gran variedad de sectores, tales como inversiones en infraestructura, inversiones en manufactura, inversiones en telecomunicaciones, de servicios financieros, etc. Asumiendo la responsabilidad de implementar la iniciativa La Franja y la Ruta y trabajaron juntos con nuestros socios locales hacia una cooperación cada día más estrecha. Además, el número de miembros de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de empresas chinas en Panamá se ha aumentado bastante. Hemos tenido 20 miembros más que el establecimiento de relaciones diplomáticas. Muchas de nuestros miembros, muchos de nuestros miembros ha establecido sedes regionales, el SEM en Panamá, trajeron una inversión de unos 700 millones de dólares, generando 1.500 empleos locales. Hace tres años, en 2019, China se convirtió en el mayor socio comercial con Panamá, mientras siguió siendo el mayor proveedor de la zona de libre comercio de Colón y el segundo usuario más grande del canal de Panamá. Por supuesto, las empresas chinas de nuestro Cámara hicieron su propia contribución a la cooperación bilateral. Por ejemplo, hay empresas que construyeron y están construyendo importantes obras para el país, como el Cuarto Puente sobre el Canal, el nuevo Centro de Convenciones Amador y Terminal de Cruces en Amador. Todos esos proyectos son pruebas contundentes del avance y de la cooperación económica y comercial entre China y Panamá. Y en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿cómo valora usted el futuro potencial de cooperación entre China y Panamá? En cuanto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, no sé si usted se ha enterado o no, Panamá fue el primer país en América Latina y el Calibe en firmar el Memorándum de Entendimiento de Cooperación con China. Por lo tanto, los dos países tienen una base de cooperación muy sólida. Ahora, con la nueva mejora de los medios de prevención y control de China sobre la pandemia, este país ha retomado la delantera en la recuperación económica y social que otros países del mundo. Tenemos toda la razón para creer que China va a ser, o sea, seguir siendo el mayor socio comercial de Panamá. ¿Por qué? Por un lado, la demanda diversificada de China proporciona un gran mercado para los productos típicos de Panamá. Ahora, con la ayuda de las plataformas comerciales, tales como la Exposición Internacional de Importaciones de China y la tradicional Feria de Cantón, los productos agropecuarios panameños como la piña, el café, carne de res, ya pueden tener más presencia en las mesas de familias chinas. Junto con los productos de Chile, de Perú, de Brasil, de Argentina. Por otro lado, China y Panamá podrían promover una cooperación integral en campos tales como comercio electrónico, innovación de servicios financieros, telecomunicaciones y logística inteligente. Todos estos campos, China ha tenido una práctica muy buena en otros países y regiones. Ahora, afectado por la pandemia, Panamá se está enfrentando con desafíos en materia de salud pública, medios de vida y bienestar. Justamente en estos campos, China y las empresas chinas cuentan con rica experiencia y ventajosa capacidad productiva. Por lo tanto, creo que partiendo de una base de buena comunicación, los dos países pueden tener una buena oportunidad para intensificar su colaboración. En suma, con el buen progreso de los proyectos de infraestructura, las empresas chinas pueden proporcionar y generar más empleos locales, añadir más valor a la sociedad panameña. Bueno, y la pandemia de COVID-19 sigue teniendo efectos en todo el mundo después de un tiempo prolongado. Y la situación epidémica en Latinoamérica también sigue siendo bastante severa. En el marco de esta coyuntura, ¿qué trabajo ha realizado la sucursal de Panamá del Banco de China en cuanto a prevención y contención de las olas pandémicas de COVID-19? Sí, la pandemia ha abarrido el mundo como un desastre natural y también ha provocado grandes molestías y daños al pueblo panameño. Lo que podemos hacer es, primero, proteger bien a nosotros mismos. Durante los pasados dos años, proporcionamos materiales básicos antiepidémicos a los 70 empleados del banco y sus familiares que están aquí en Panamá. Después, basando en eso, hicimos todo lo posible para garantizar el funcionamiento normal de la sucursal que da a la puerta al público. Durante los dos años, no se cerró el banco ni un solo día hábil. Continuamos sin cesar brindando servicios financieros de alta calidad al pueblo de Panamá. Además, como somos la entidad presidente de la Cámara de Comercio de Empresas Chinas acá en Panamá, convocamos y participamos en diversas actividades para aportar el desarrollo de la sociedad local. En 2020, cuando se estalló la pandemia, al inicio, junto con los miembros, donamos suministros antiepidémicos y equipos médicos a diferentes sectores y entidades del país, con un valor de más de 1,3 millones de balboas. Bueno, Liu Yang, muchas gracias por sus presentaciones y comentarios. Y esperamos un mejor futuro para la sucursal en Panamá del Banco de China. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.